Sí, lastimosamente no pude estar con mis compañeros ayudándoles, pero desde las gradas lo hice en todo momento, en cada entreno, antes del partido. Y bueno, gran esfuerzo de mis compañeros, supieron tener paciencia, poder tener la pelota cuando Santos daba ese espacio, porque al meterse ellos atrás, como es el estilo de juego de ellos, metérselos 5 atrás, 5-4, y esperar buscar la contra, entonces es de mucha paciencia, de darle vuelta al balón por todo el campo. ¿Cuánto fue el castigo que le impusieron? Tres partidos, creo que fueron tres partidos. Bueno, me sorprendió, pero bueno, de ahí. Sí, aceptar, aceptar, aunque no creía que fuera para una expulsión, porque la verdad fue sin mala intención, pero fue la decisión y hay que respetarla. ¿Viene otro partido difícil de visita? ¿Un equipo que muchos pensaron en algún momento que iba a ser fácil, como es Santana? Sí, sí, no, un equipo que juega bien. La idea que tiene el profe es buena y ya tienen tiempo trabajando, entonces han hecho buenos partidos, han sacado buenas victorias y el partido va a ser igual de difícil como el de hoy o peor.